Buen día, dígame. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Sí, mire, me pasaron su número para que me defiendan un juicio. Le explico. Pasa que yo no tengo cómo pagarle. Entiendo, pero ¿qué gano yo con esto? Bien, mire, yo tengo una RAM nueva. Si ganamos el juicio, le puedo pagar con eso. ¿Qué le parece? Me parece bien. Excelente. Buenísimo. Bueno, ahora sí, dígame. ¿De qué lo acusan? De robar una RAM. El reventón de la mañana 2024. Prácticamente cinco lustros detonando el diálogo.